Vamos a enviarle un corridón, los corridos bélicos para mi amigo Sirenio Ramos Que nos hizo la invitación, le enviamos los temas, se llama JGL y dice Se le extraña demasiado al general, es la capital del corrido La capital es Julián, cariño, está sola porque aquí siguen sus hijos Es el jefe, lo es y lo era, gira y se paga la tierra si Joaquín lo ordena Un viernes me pararon en mi carro porque andaba velozmente Nos dijeron a que andamos atrollando 24 a 7 No se asusten si miran retenes y menos si cargan las gorras de JGL Los menores ya se volvieron mayores y lo que le sobra es gente Esta vida no viene con instrucciones ni te enseña a ser jefe Uno es bravo y el otro es más, son dos hermanos Uno es Alfredo y el otro es Iván Del Culiacanazo no les hablaremos porque no está permitido Ese día no lo pintaron de rojo porque soltaron al hijo De la montaña llegan los seques y todos vienen firmados Corjón Tachéle Fue la gran manzana donde el mundo presidenció el juicio del siglo Al 701 allá en la sierra lo recuerdan con cariño Aquí manda el señor de la tuna Así ya pues tengo que ir acá en Nueva York o la luna En los corridos bélicos JGL